Este domingo a partir de la una de la tarde, hora canaria, se va a disputar el Andorra-Tenerife en el Estadio Nacional de Andorra. Desplazamiento complicado para el equipo blanqueazul que va a visitar a un Andorra que todos conocemos que es un equipo complicado con esa filosofía de juego basada en la posesión de balón que lo prepara desde muy atrás, desde muy cerca de su área con mucha paciencia poniendo a prueba, sin lugar a dudas, los nervios de los equipos rivales. Vamos a ver cómo se enfrenta el Tenerife a este estilo de juego de la Andorra porque los blanqueazules desde la llegada de Asier Garitano suelen presionar muy arriba la salida del balón del equipo rival. Así que va a ser interesante esa partida de ajedrez en cómo plantearán el partido los entrenadores Eder Sarabia y Asier Garitano. Decir de la Andorra que es un equipo que tiene futbolistas con experiencia como Pecha, Román, Pampín, Iván Gil, su capitán Bober y tiene mucha electricidad, talento y juventud en la parte de arriba con jugadores como Alex Calvo, el canterano del Málaga también como Lobete que está debutando con buen pie en la categoría y como Manu Nieto que ya marcó un hat-trick en la segunda jornada en el Andorra 3, Cartagena 2. El perfil más flojito que está mostrando la Andorra en estas primeras jornadas quizás sea en la defensa porque han encajado 5 goles, como decía el Cartagena, les hizo 2 tantos en la segunda jornada y en el último partido se llevaron 3 goles en su visita a la Morevieta en Lezama así que en defensa están un poquito más flojos el equipo tricolor el Tenerife en cambio está más sólido atrás, solo hemos encajado un tanto que nos marcó el Zaragoza la pasada jornada, estamos concediendo pocas ocasiones de gol y bueno en ataque llevamos 3 tantos, nos quedamos sin marcar ante el Zaragoza y vamos a ver si ese buen momento defensivo del Tenerife es capaz de contrarrestar el talento que tiene la Andorra arriba y si aprovechamos alguna ocasión de las que generaremos que seguramente alguna vamos a tener en esa visita que le vamos a hacer a la Andorra para allá vamos con la baja de Ángel Rodríguez después de la expulsión que sufrió contra el Zaragoza la pasada jornada en el Heliodoro al final le metieron un partido de sanción a Ángel que tendrá que verlo pues desde su casa desde la isla, Andorra-Tenerife, partido complicado dos equipos que tienen 6 puntos que han empezado con buena sensación a la temporada y que sin lugar a dudas van a disputar un encuentro que será bastante igualado pero yo creo que también va a ser bastante vistoso y entretenido Andorra-Tenerife, ¿tú quién crees que se va a llevar la victoria en este partido? ¿Habrá reparto de puntos? Coméntalo, dale a me gusta y hablemos de la Andorra-Tenerife ¿Qué?